Amor, buenas chicas, bienvenidos a un nuevo video de hoy y esta vez vamos a construir, para sobrevivir, de Shinsonic, miren acabamos de obtener, ay, aquí está Shinsonic, no puede ser, actúemos que escopernos de él para que no nos atape, uy, ya tenemos que huir, aquí está el Shinsonic, bueno, tenemos que huir con él, para que no nos atape el Shinsonic, maldito, no puede ser, no puede ser, no puede ser, pensé que iba a tener que ser tan pronto esto, y vamos a, a ver, uy, un fantasma, que es esto, Sonic fantasma, que es mejor que Sonic fantasma para poder escondernos de Shinsonic malvado, uy, acá hay nubes, vamos a seguir por las nubes por aquí, a ver que es lo que encontramos, ok, perfecto, y encontramos a Sonic amarillo, o Sonic transformado, Sonic con sus superpoderes, y eso es muy impresionante, vamos a tener que seguir caminando por todos estos rumbos, a ver que es lo que nos encontramos, este es un Shining con muchas formas, no sé, pero que voy a encontrar el Shinsonic angel, no, no quiero que me atrapes, por favor, vete, voy a construir, así, con esto, no, no consigo nada bueno para construir, muchachos, por favor, dejen su aviso, que va a ser para más videos como estos de ellos, muy buenos chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, y estamos aquí, en un juego de terror, de Shinsonic, bienvenidos a 50, ay, y ahí va, tenemos que seguir, estas flechas, muy sencillas, y me están mirando muy fijamente, tenemos, eh, bueno, el nivel 100% de la batería, ay, chicos, me da muchísimo miedo, porque estas flechas me están guiando, hacia donde se encuentra él, y tengo el envasado medio, muy sencillo, pero no importa, vamos a dirigirnos, con cuidado, siento que me están mirando, muchachos, siento que me están mirando, ok, estamos hacia aquí, las flechas, ¿a dónde se van? porque aquí hay una, una pequeñita flecha, a ver, ya me he perdido para hacia dónde tengo que ir, muchachos, no les voy a mentir, pero iremos, muy, despacio, hacia donde está él, o quizás no, se supone que tengo una linterna, pero no la dan cuenta, a ver, con cuidado, ok, aquí estoy viendo un túnel, vamos a meternos, despacio, despacio, creo que aquí estaba Sin Sonic, muchachos, aunque estaba Sin Sonic, ay, 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 estamos literalmente debajo de donde se encuentra él, ¿qué pasa si nos acercamos más? ¿qué pasa si nos acercamos lentamente, hacia donde está él? a ver, ¿qué es lo que va a pasar, muchachos, eso es enorme, no puedo creer que estamos debajo de Sin Sonic, con cuidado, con cuidado, muchachos, vamos a acercarnos lentamente a él, y esperemos que no nos pase absolutamente nada, le estoy viendo las piernas y todo, muchachos, qué impresionante, tenemos que acabar de él mejor, porque si nos acercamos mucho, podría hacernos daño, no sabemos qué es lo que puede pasar, mejor, creo que nos dirigiremos, hacia otra parte, hacia otro pasadizo, porque no queremos que nada malo nos pase estando por aquí, en la ciudad, en la ciudad donde es Sin Sonic y que se encuentra muy allá, así que mejor nos vamos, miren, miren cómo se ve su boca, creo que mejor, mejor me voy, sí, no quiero estar más en, en esta ciudad, me da, me da demasiado miedo, así que mejor nos vamos, hacia otra parte, miren cómo se ve, no, 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 me voy, me voy de aquí, no voy a seguir en la flecha, no voy a seguir en la boca de miedo, vámonos, vámonos, adiós, muy bien muchachos, nos hemos escapado, pero nos quedamos atrapados, en otro lugar del terror de Sonic, muchachos, y no sé qué hacer, porque miren, miren, esta cosa, que es esta, no, no, no sé qué, no sé qué le está pasando, pero tenemos que escaparnos de aquí, no solo está Sonic malvado, sino que hay, demasiadas personas aquí, ay, miren cómo camina, no puede ser, no puede ser, ok, hay que tener con cuidado, hoy va a ser, una noche terrible, en donde tenemos que aventurarnos, en un bosque del terror, de Shin, Sonic, estoy viendo a alguien que dice, Sonic o, estoy viendo por ahí, quizás, a Amy, creo que estoy viendo el nombre de Amy, y ahí, el nombre de Colas, o sea, Tails, no solo está Sonic en este patio, sino que hay, demasiados monstruos, ok, toma la comida de los monstruos, y corre por puntos, tenemos que tomar la comida de los monstruos, y correr por puntos, ok, y dónde está su comida, está, Nuggles, también está Nuggles, no puede ser, pero quizás tengo que acercarme a ellos, y robarle su comida, mira, sí, está comiendo, a ver, vamos a acercarnos con cuidado, está comiendo, y le puedo sacar la comida, de, de su mano, ¿qué es lo que estás comiendo? Nuggles, se ve muy, muy delicioso, ay, se lo saqué, 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 corre por puntos, zona de seguridad, zona de seguridad, zona de seguridad, corre, 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 zona de seguridad, me atrapó, es muy rápido, esta misión de sacarle la comida, va a ser muy difícil, te puedo robar la comida, a ti te ves más, más bueno, miren, todos tienen plata de espaguetes, 0 de 5, ok, no sabía de eso, estoy viendo, ah, se hizo de día, uy, miren, Nuggles quedó aquí muy cerca, voy a cerrarse la, no me vas a ganar esta vez, toma, 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 sí, la traje aquí de vuelta, perfecto, y ganaste 5 puntos, pero, ¿por qué tengo 0 de 5? y corre por puntos, toma la comida, pero, se le robó su comida, o no, sí, miren, volvió al mismo lugar, ok, no sé si lo estoy haciendo bien o no, pero ahora vamos a robarle, a Sonic, ok, Sonic, te ves muy amable, es mentira, es mentira, es mentira, no te ves muy amable, te ves, me da mucho miedo, corre, 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 uy, sigamos a la zona de seguridad, y ganamos más puntos, y eso nos está dando, muchísima más plata, para poder comprar, un montón de cosas, como estas hermosas caritas, bueno, hermosas, ¿no? porque dan un poco de miedo, y también cosas por aquí, tenemos armas, eso es, muy importante, uy, Sonic está persiguiendo a alguien, en este momento, de aprovechar, y correr, y correr, a tratar de buscar la comida, de Amy, mirenla, ahí está comiendo, se ve tan linda, y tan bonita, pero es toda una trampa, ella no es bonita, ni es amable, hola, Amy, te ves muy linda, con esos ojos, enormes, negros, comiendo, tu comida, pacíficamente, pero te la voy a robar, porque soy una ladrana de comida, y, me la voy a llevar, porque quiero punto, quiero punto, quiero punto, corre, fluir, corre, corre, que no te alcance, que no te alcance, corre, 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 lo trajimos, están reiniciando los monstruos, y nosotros hemos ganado 37 dólares, ok, ya tenemos la comida de Nagel, la comida de Sonic, la comida de Amy, nos toca ir, por el que está, más lejos todavía, que es Tails, la comida de Tails, es lo que necesitamos, ahora muchachos, pero están demasiado lejos, no sé si voy a poder correr, tanto, y agarrar su comida, y, y ponerme en la zona segura, muchachos, porque miren, tengo que cruzar hasta este puente, y la verdad es que, Tails se ve, más feo que todos los demás, se ve, no sé, me da mucho miedo, pero voy a tomar su comida, en este preciso momento, y voy a correr, correr a la zona de seguridad, no, 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 no me ataparé, no me ataparé, se está haciendo de noche incluso, vamos, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y llegamos, trajimos la comida, de todos hacia aquí, ahora lo que vamos a tratar, de hacer muchachos, es agarrar, los cinco, al mismo, tiempo, y que los cinco, muchos, me estén corriendo, tareas, miren, trae dos placas, a la casa de seguridad, ok, completado, trae dos placas, a la casa de seguridad, completado, corre por comida durante 73 segundos, 42%, ok, vamos bien, vamos bien con las tareas, me parece muy efectivo, pero vamos a tratar de agarrar, las cinco comidas al mismo tiempo, pero hay que esperar, a que Sonic termine de correr, acaba de morir alguien, bueno, y vamos a agarrar las cinco comidas al mismo tiempo, muchachos, en este preciso momento, primero por Nuggles, después por Sonic, después por Dave, y última Amy, ok, tres, dos, uno, vamos, 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 tú puedes, no dejes de correr Bluey, no dejes de correr Bluey, no nosotras parás, no nosotras parás, ahora, Sonic, comida de Sonic, tenemos dos platos, perfecto, no dejes de correr, no dejes de correr, vamos, 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 estamos teniendo un logro, no te detengas, ok, tenemos la de Tails, perfecto, perfecto, tenemos que correr, corre, 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 tenemos que agarrar la comida de Amy, vamos, 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 mis hijos, me están persiguiendo, tres musos al mismo tiempo, y vamos, por el cuarto, o el quinto, no sé cuál es, no sé cuál es, corre, 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 tenemos cuatro, nos falta uno, nos falta uno, es el plato que nos agarramos, es el que está aquí, ¿quién es? ¿Quién es? el hombre huevo, es el hombre, man, a ti nunca te robé, iba a ser la primera vez que te robe, y vamos a la zona de seguridad, vamos, 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 corren, 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 me están persiguiendo cinco monstruos, cinco monstruos, tenemos los cinco platos, vamos, 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 y trajimos los cinco platos a la casa, eso fue muy increíble, y hasta nos dimos cuenta de que nos faltaba el número cinco, que era el Dr. Eman, y hemos cumplido absolutamente todas nuestras tareas, así que espero que les haya gustado demasiado este video, y nos vemos en el próximo, adiós.